El informe forense confirma que perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica al tocar la catenaria del tren. No sé si podéis ver exactamente la catenaria donde se encuentra. Son esas dos barritas que hay ahí. O sea, la catenaria es esto, ¿no? Él se puso a trepar, ¿vale? Lo que no me cuadra a mí mucho es la postura, ¿verdad? Lo que no me cuadra mucho es la postura porque él, claro, si tenía el pecho, tenía el abdomen apoyado aquí, él tenía aquí el abdomen apoyado y estiró la mano y se agarró la catenaria y ahí se pegó el leñazo, ¿vale? Lo que no me cuadra mucho es que se cae dentro y con la postura que se cae. Es un poco rara porque se dio la vuelta. O sea, cae en la postura contraria en la que estaba. Se supone que tocó esa catenaria y de ahí esa descarga eléctrica de más de 3.000 voltios. El cadáver de Álvaro apareció entre dos vagones del tren. Esos dos que veis exactamente ahí se supone que... Aquí fue exactamente. Al recibir esa descarga eléctrica, el cuerpo cayó en el techo de este tren y después se desplazó hasta ese hueco que veis ahí. ¿Cómo ha llegado Álvaro aquí? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque nosotros nos hemos desplazado. Es rara la postura, ¿eh? Para la descarga no hace falta tocar la catenaria. Sí, pero la tocaría. Es lo que tiene más lógica es que sí la tocaría, ¿eh? Es lo que tiene más lógica. Hemos estado andando desde la estación. Hemos hecho todo el recorrido que hizo esa mañana Álvaro. Hemos analizado los sitios por los que pudo acceder hasta estas vías del tren. Al igual que también hemos analizado esas cámaras que lo vieron por última vez con vida. ¿Han analizado las cámaras? Son más de las 7 y 35 de la mañana cuando Álvaro Prieto llega a la estación de Santa Justa. Ha perdido el tren que le llevaba a Córdoba. Ya os digo yo una cosa, ¿eh? También, ¿eh? Dice Dalbert, Javi, ¿me prestas un euro para hacerme miembro? Hombre, Dalbert, si te lo presto yo no tiene mucha gracia, pero yo te lo presto si te hace falta, ¿eh? Yo te lo presto si te hace falta, pero creo que entonces no tendría mucha gracia. Que también os digo que de la discoteca, no sé si sois de Sevilla mucha gente que me ve y yo creo que sí, que mucha gente sois de Sevilla. La discoteca Teatre está, ya sabéis que está como en la carretera amarilla mirando para S30. La discoteca está, ¿sabéis dónde está el Alfa Romeo? De la avenida Montesierra. ¿Queda para S30? Está la Opel, está, pues por ahí está la discoteca. La discoteca a Santa Justa ya se pegó un paseo, ¿eh? Ante un intento desesperado por llegar a su... Las tonterías que hacemos de jóvenes, tío. Al moverse el tren también se movería el cuerpo. Nótete porque hay imágenes del día 13 en el que ya está el cuerpo de la misma postura. ¿No te acuerdas que lo vimos ayer? Que había un pasajero que el día 13, el viernes, grabó por la ventana del tren y ya se veía que estaba el pie ahí. Su ciudad decide entrar a la estación e intentar montarse en un tren con destino a Barcelona y parada en Córdoba. Estuvo casi una hora dentro de la estación pero no consiguió montarse en ningún tren. No tenía billetes. Decide entonces salir por la puerta este para buscar otras alternativas. Esta cámara lo captó. Ah, o sea que sale por la puerta principal. Yo tenía entendido que había salido por la puerta que da para la Kansas City. Tras caminar 500 metros vuelve a intentar acceder... Acabo de pasar por Kansas City ahora precisamente porque mi banco está allí. A las vías según algunos testigos lo hace por aquí. Una vecina asegura que a las 10 y media... ¿Por dónde se metió el chabá, tío? De la mañana Álvaro está... Javi, dicen que lo del cargador no lo pueden demostrar pero que lo echaron de malas maneras. Olga, que no, cariño. De verdad, Olga, que no escuchen más lo que digan y lo que digan en Twitter y lo que digan en Facebook y los audios que grabe la gente para ponerlos por ahí. Que no. Que ya hemos hablado con toda la gente que estaba involucrada. Estaba en este lugar. La estación de Santa Justa está a un kilómetro y medio y Álvaro ya ha caminado 20 minutos. Esto es la barriada de las huertas donde estuvimos el otro día haciendo el directo. ¿Os acordáis, no? Que por aquí atrás cortaron y estaba la policía. Casi dos kilómetros. O sea, esto es un kilómetro y medio, pues un poquito más, pasando el puente, ya es donde aparece el cuerpo. Dos kilómetros. Es que fue a dos kilómetros, tú. Supuestamente la última persona que lo vio con vida asegura que lo vio en este punto. En este acceso bastante fácil para llegar a las vías del tren. Otro punto. Pero es que dices tú el acceso. Pero es que dices tú el acceso. Pero si es que ya de por sí, vamos a ver. Mira. Dice, mira, el acceso, ¿no? Te metes por un muro y por aquí entra. Pero si es que ya no es ni esto. Si es que mira la mierda de valla que hay. Pero si es que mira la mierda de valla que es. Y esta valla la corta con un alicate. O sea, con unos alicates haces tú así, pla, pla, pla. Con unos pelacables. Con unos pelacables haces tú así, pla, 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 pla. Al carajo la valla. Pero ¿qué valla es esta? Esta es una valla que le pones tú al huertito, ¿no? Donde pones las lechugas para que las ratas no se cuelen. O sea, es que no entiendo la verdad. En este acceso bastante fácil para llegar a las vías del tren. Otro punto que podría haber tenido Álvaro para acceder a las vías. Puede ser este. Durante todo el recorrido desde la estación de Santa Justa. Hasta el lugar donde se ha hallado el cadáver. Hay varios puntos por los que poder acceder hasta las vías del tren. Este es otro de... Mira el muro. Mira el muro. Mira el muro, ¿eh? Con la alerta en la que estamos, ¿eh? El muro y a un metro y medio tenemos el suelo que da acceso directo a las vías del tren. Finalmente, el cuerpo de Álvaro apareció ayer por la mañana entre esos dos vagones. A tan solo dos kilómetros de la puerta este de la estación de Santa Justa, por la que se le vio salir el 12 de octubre. Es que esté la marinera, chaval. Es que esté la marinera. A ver, también te digo una cosa. En honor a la verdad, ¿vale? En honor a la verdad. Tampoco es lógico y normal hacer lo que ha hecho este chaval. Claro, tú no te esperas que esto lo haga nadie. ¿Con qué intención? O sea, muy poca gente haría eso. ¿Con qué intención lo vas a hacer? Es que es poner tu vida en peligro, básicamente. Es que es poner tu vida en peligro. Pero vamos, sí que es verdad que, bueno, pues que están las vías del tren ahí al aire. Como quien dice. Están las vías del tren como quien dice al aire, ¿eh? Está hablando el que grabó desde el tren que lo pusiste tú ayer en tu directo de anoche. Olga, pues fíjate tú que precisamente me habló su amiga. Por lo visto, el que grabó el vídeo este, el vídeo este en el que se ve, por lo visto venía a una boda. Y me hablaron gente para decirme, no, no, es amigo mío.